Este domingo en Día a Día. ¿Menos tareas escolares? Una ley pone en debate la cantidad y calidad de los deberes. La ciudad zombie. El H te hace como dormir. Uno parece el zombie. El mundo creado por la adicción a la droga H. Ser pineapple a pop. Conozca cuál es el video que revoluciona el Internet. Domingo.